Vamos al próximo de los rubros que es producción de energías renovables. Lo tenemos ya en pantalla. En esta disciplina, el comité evaluador previamente, perdón, vamos a convocar a alguien que nombró uno de nuestros homenajeados, vamos a Rosana Negrini de CAFMA para que nos acompañe para entregar este próximo reconocimiento. Adelante, Rosana Negrini, por favor. Mientras va llegando Rosana. Les decimos que en esta disciplina, producción de energías renovables, el comité evaluador ha decidido otorgar una mención de honor que es para... Aerogenerador de baja potencia para vientos pobres. Invitamos a la gente de Grupo Écolo para recibir este reconocimiento. Aerogenerador de baja potencia. Permite producir energía eléctrica en lugares donde la red nacional no llega. De esta manera, el usuario puede obtener iluminación, extracción de agua mediante bomba y demás artefactos eléctricos de utilidad. Con sus seis aspas, permite aprovechar al máximo los vientos pobres que se encuentran en gran parte del territorio nacional. Felicitaciones entonces, está llegando la gente. Grupo Écolo, por su aerogenerador de baja potencia para vientos pobres. Entrega Rosana Negrini, integrante de la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola. Nos vamos acercando ya al oro, ¿eh? Cada vez falta menos, muy poquitos premios. Fíjense que subieron las luces para que el oro brille, ¿no? Fíjense que subieron las luces para vientos pobres a la ciudad de Fabricantes de Maquinaria Agrícola. Fíjense que subieron las luces para que leseen a su aerogener, el oro brille, ¿no? Fíjense que subieron las luces para la plaza.